Mire, lamentablemente esta desgracia en actividades de altísimo riesgo, como significa combatir el fuego, es una contingencia que puede suceder dolorosísima y realmente a nosotros ha puesto de luto a toda la provincia de Salta. Obviamente que como sucede cuando hay un acontecimiento luctuoso como este, corresponde que accione la justicia, que investigue todo, que todo el mundo se quede tranquilo. Las fatalidades son fatalidades, pero por cierto, si hay alguna responsabilidad, pues para eso está la justicia para determinarlo y en ese sentido vamos a colaborar para que eso sea así, pero yo lo primero que quiero es que en definitiva podamos en primer lugar reconocer el enorme esfuerzo y entrega de esos cuatro hombres que entregaron la vida para que, para en definitiva, en defensa de la comunidad. Más allá de todo lo que demás se pueda resolver y demás, lo primero es, no en alguna medida poner una sombra sobre lo que ha significado una actitud heroica de ellos cuatro.